Señoras, señores, ¿cómo les va? Bienvenido nuevamente a Heavy Rain para PlayStation 3. Wow, de nuevo sonido. Hay algo extraño pasando con mi capturadora. Bueno, supongo que ahora iré a visitar más víctimas del asesino del origami. Haciendo preguntas y todo aquello. Ya lo hice con un par de padres que perdieron sus hijos. Ni siquiera podía ver la flecha. Hay un bebé llorando. Veamos, hay algo en el suelo, una nota. Si no aguanto más, cuiden de mi bebé. Nota de suicidio, asumo. Bueno, tendré que proceder a buscarla yo mismo, me parece. Esos tragos. Estuvo tomando. Esta es la salida de la calle, ¿no? No, esta es otra pieza, perfecto. Señora Bowles. Señora Bowles. Señora Bowles, ¿está ahí? Va, funcionó a la primera. ¡Y a la segunda! ¡Vamos a la tercera! Que se cortó las venas. Señora Bowles. Señora Bowles, ¿puede oírme? ¡Despierte! Lo dudo. ¡Despierte! Esa es la otra flecha. ¡El sonido! Que de lo peor es lo que pasa de la nada. Yo no sé cómo... Remediarlo. Va, lo arreglé. No, suena bien ahí, pero... No, hay algo que debo hacer, porque de verdad ya me está empezando a aburrir. Este problema. Voy a llamar a una ambulancia. No. No quiero ir al hospital, por favor. De acuerdo. ¿Tienes algo con lo que pueda curarte esa herida? Sí. Eso creo. Vale. No te muevas. Enseguida vuelvo. Tendré que volver al baño. Bueno. Ah, supongo. ¿Qué es esto? Lo veo. Necesito esto... Y esto... Y esto. Que la bobó llorando! Tendrá que ocuparme... del bebé, en algún momento digo yo. Ahora tengo que mantener esto apretado Las vueltas, 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 vueltas Ah, no por tanto tiempo ¿Qué me equivoqué? Ah, no He hecho lo que he podido Debería detener la hemorragia Las heridas no son muy profundas Eh, ¿cómo te sientes? ¿Estar bien? Mi bebé Mi bebé me necesita Vale Tú quédate aquí Yo me encargo del bebé ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Con un bebé me refiero Bueno, Chartero, perderse aprende, ¿no? Soy investigador privado No hay nada que no sepa hacer Jojojojo Bueno, en todo caso Cada vez que voy a entrevistar a un padre Siempre me pasa algo al gordito La primera vez se encontró una prostituta Tuvo que pelear con un ex cliente La segunda vez había un maleante en la tienda Y ahora hay una madre que se estaba matando Siempre hay algo raro acá Creo que será mejor lavarse las manos Buena idea Esta es la mamila O la mamadera, como se dice acá Ahora hay que huevear con ella en algún momento ¡Silencio! Me perturba un poco el llanto ¿Cuál es el problema? Nada más que despacio Por el olor Parece bastante evidente Investigador privado Mira lo que le terminan haciendo Los investigadores privados Tengo que mantener el R1 Todo el tiempo Ya está Eres un bebé nuevo Debería sentirte mejor ¿Verdad que sí? Supongo Ahora sí Tendré que ir por la mamadera O sea, hay parte del juego Que se torna muy, muy latero Sobre todo la parte rutinas Será mejor que caliente esto Como que el juego tiende a alargarse mucho Porque no pasa nada O porque tenemos tantas historias paralelas Que al final uno Termina por No sé Alargarse En hacer rutinas como esta En vez de avanzar relativamente rápido Con la historia De hecho El par de partes anteriores La par de historias anteriores Fue bastante interesante Porque Se avanzó en algo Ah, más secuencia de botones acá Supongo que si lo hago mal Ahogaré el bebé Y termine por liquidarlo Ah, pero esto es fácil Vamos a escuchar El efecto sonoro Perfecto Ah, buen trabajo Ahora te sientes bien ¿Verdad? Ahora te voy a meter despacito Pero Insisto Es por el desarrollo del juego La idea es muy buena Pero Estoy se borracha La ejecución Muy lenta La historia pasa muy lenta Se alargan demasiado Que son Rutinas y estupidez Sin sentido En fin Ya hicimos lo que había que hacer Y ahora Perdí Ah, ok Vamos por acá Por acá Por el otro lado, gordis Excelente Vamos a comunicar a la señora madre Que ya hicimos bien El trabajo Y ¿Qué haré ahora? Gracias por cuidar de mi bebé No quería dejarla Es que ya no podía más Es que Al no tener ya a Jeremy Era un niño tan bueno No entiendo como alguien podría hacerle daño ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desaparecía Un día después que Jeremy No sé lo que pasó Pedazo de sospechoso Tal vez No pudo soportarlo Desde entonces he tenido que cuidar de Emily yo sola Y Ya no podía más Lo comprendo ¿Dijo algo tu marido antes de desaparecer? ¿Dejó una nota? ¿O algo? No Salió de casa sin decir una palabra y Solo dejó un móvil ¿Un móvil? ¿Qué? ¿Un celular? Sí Encontré un móvil en su armario Estoy segura De que no era suyo Lo habría visto antes Trata de encenderlo Pero no funcionó ¿Todavía lo tienes? Sí Está Está en el cajón En el salón Puedes quedártelo Si quieres Seguro que te es más útil a ti que a mí ¿Qué es acá? No Dijo en el salón ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí Mi madre Yo no quería pedirle nada No nos llevamos bien Pero supongo que no tengo otra opción Prometida Ya vamos por ese celular ¿Qué importancia tendrá? No lo sé ¿Será en este cajón? Ah, es un celular muy antiguo Ya no está a la moda ¿Por qué aparece la interferencia como si fuera de televisión? Buena suerte Cuida de esto Sí Es tremendamente capaz de hacer eso Bueno Supongo que estamos listos por este episodio Otra Especie de entrevista Y lo único que obtuve de ella es básicamente El hecho de que Podríamos encontrar un sospechoso aparentemente El papá de una de las víctimas Que dejó un celular que no funciona Ok Bueno Supongo que eso es todo Mueve el mando y la dirección indicada Que ahora van a empezar a cambiar la El tipo de dirección en ese movimiento Tanto que me cuesta hacerlo Y más encima Me pide una dirección específica ahora Anda a cagar Bueno, ahora jugaré como el detective de ojos Ah, no Ojo Espérate Siempre me confundo Vuelvo a Ethan El personaje principal Si se quiere El no policía El no investigador Bueno, la mujer Tampoco parece policía No sé Bueno Dejémoslo hasta acá señores La próxima vez vamos a hacer este episodio Volviendo a Ethan Nos vemos ¡Buenos! ¡Buenos!